Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Migrante cae del tren y se causa heridas graves en el cuello No han sido identificados los últimos tres cuerpos hallados en el río Bravo Fiscalía investiga muerte de menor de 10 años en Quinta de la Colonia Delicias Investigan nuevo caso de acoso sexual, esperan mandamiento de captura Se incendia trailer con pacas de cartón en la carretera a Guerrero Alcalde de Morena de San Juan de Sabinas pasea enfiestado en cofre de un Jeep a las 4 de la mañana Casi 5 mil estudiantes aplicaron para programa de becas, inicia análisis de perfiles Invita a alcaldesa a mi canasta básica este martes en la Colonia Los Espejos Resuelve sí más problemática de drenaje en la Colonia Eliste Esto y mucho más en Telezócalo Nocturno Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Hola que tal, muy buenas noches Cuando son las 8 con 3 minutos La temperatura nos marca 37 grados centígrados 98 grados Fahrenheit Estamos a conocer que nos depara en el pronóstico del tiempo En lo que resta de este lunes 1 de agosto Esperamos temperatura mínima de 26 grados centígrados El cielo despejado y el viento con velocidad de hasta 40 kilómetros por hora Veamos cómo estará este martes y también los siguientes días De acuerdo a este pronóstico extendido Temperatura del martes se mantienen las temperaturas máximas en 39 grados centígrados La mínima será de 26 Seguirá soleado al momento sin probabilidades de lluvias Miércoles marca una máxima de 41 grados La mínima será de 27 Y se mantienen estas temperaturas para el jueves Para el viernes y sábado Temperatura oscilando entre 37 y 39 grados centígrados Las máximas y las mínimas se mantendrán en 26 Como le repetimos Seguirá soleado al momento sin probabilidad de precipitaciones Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más También les decimos cómo están los cruces internacionales Cuando son las 8 con 5 minutos de la tarde noche En este momento se puede observar a través de las cámaras móviles de Super Channel 12 Que hay fila por el puente número 1 Veamos ahora cómo está el puente número 2 De igual modo ambos cruces internacionales registran fila de caseta a caseta a esta hora de la tarde En el tipo de cambio les actualizamos Cómo se adquiere la divisa estadounidense A la compra en 19 pesos A la venta en 19 pesos con 80 centavos Hola que tal, muy buenas noches Bienvenidos a la edición nocturna de Telezócalo Gracias por acompañarnos en esta ocasión Siboney Alvarado Y también todo el equipo que hace posible Esta transmisión para usted En sustitución de nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz Que en esta ocasión no pudo estar con ustedes Pero mañana estará de nueva cuenta Puntualmente con lo más relevante de la información Que se genera en nuestra ciudad Antes de comenzar de lleno con la información Recuerden que los invitamos a estar en contacto con nosotros A través de nuestra vía de comunicación El centro de mensajes 878-122-2222 Con la opción también de comunicarse a través del teléfono En el estudio 878-7822-815 Y no olviden seguir nuestras redes sociales Como lo hacemos en cada emisión Invitarlos a seguir el Facebook, el Twitter Y también estamos en Instagram Y en nuestra página web www.superchannel12.com Y en este instante vamos a dar inicio Vamos a dar comienzo a la información Lo más sobresaliente como le comentamos Y tiene que ver con este hallazgo De nuevas personas que son encontradas sin vida Son migrantes y esta información corresponde a nuestro compañero Eleazar Ibarra desde Eagle Paz Nos da cuenta de cómo incrementa la estadística En el caso de números de personas que han fallecido Tanto por deshidratación o ahogados en el río Bravo Los cuerpos de dos indocumentados Que fallecieron por causas de la deshidratación posible Fueron encontrados por agente de la patrulla fronteriza En uno de los casos Mientras perseguían a un grupo de migrantes Dentro de un rancho de la carretera 57 Uno de los hallazgos corresponde a restos óseos Lo que deja entrever que desde hacía varias semanas Estuvo la persona en esa área A la que entró tratando de evadir la vigilancia De las autoridades Sobre esto habla el jefe de patrulleros Del departamento del sheriff Roberto de León Dos incidentes en este fin de semana Uno por la carretera 57 En un rancho ahí Ya estaba Se miraba que tenía días Lo identificaron Como una persona Indocumentada Y tenía ahí sus papeles Y luego También en un rancho Dos sesenta y seis En la carretera dos sesenta y seis Allá por el Indio, Texas Este La La gente de fronteriza Los Border Patrol Andó en la área Checando otro Otro asunto que estaban haciendo Y mientras estaban ahí Checando la área Encontraron los Los este La calavera de una persona Ya nos salieron a nosotros Y Agarramos el caso Son los migrantes Sí, son los migrantes Son dos Este Este fin de semana Con estos dos casos Las autoridades consulares Documentan ya 90 Las muertes de indocumentados Que se presentan En los primeros siete meses del año Según lo dijo el consul Ismael Naveja Macías Lamentablemente Día con día Se van moviendo Hacia la alza Los números Ya estamos prácticamente En 90 El número De fallecidos Es una cifra Alarmante Muy alarmante De seguir esta tendencia Se va a superar Aquella cifra Del año pasado Alrededor de Ciento Veinticinco Ciento veintiocho Personas Y así es Justamente Este fenómeno De la crisis migratoria Parece haberse Estacionado En nuestra ciudad En nuestra región Desde hace ya Bastantes meses Sigue El drama Migrante La información Que le presentamos A continuación También Trata de una mujer Que sufrió Graves lesiones Después de caer Del tren Debido a las heridas Que presentó Fue trasladada A San Antonio Texas Una joven mujer Indocumentada De origen centroamericano Tuvo que ser llevada Vía aérea A San Antonio Porque se ocasionó Lesiones graves En una pierna Y en el cuello Tras rebalar Del tren El movimiento En el que se escondía De las autoridades Sucedió por el área Del Thompson Road Al norte de la ciudad De Igolpaz Donde oficiales De seguridad De la compañía De trenes Se vieron alertados Por la presencia De la migrante Que sangraba Peligrosamente La ambulancia De bomberos Fue requerida En el lugar Los paramédicos Entraron Hacia el área Dificultuosa Y tras aburlarla La llevaron Para Super Channel 12 Elea Saribarra Y así como En Igolpaz Sigue a la alza El número De migrantes Fallecidos Ocurre también Algo similar En Piedras Negras Al momento No han sido Identificadas Tres personas Que fueron localizadas También ahogadas En el río Bravo El coordinador De ministerios públicos Santiago de Jesús Espinosa Eguía Reconoció Que los tres cuerpos Sin vida Localizados El fin de semana En el río Bravo En casos por separado Todavía no han podido Ser identificados De forma oficial Recordó Que dos hechos Ocurrieron En diferentes puntos Del río El sábado Mientras que otro Más se presentó Este domingo Y en todos los casos Los cuerpos Ya presentaban Un avanzado Estado de descomposición Espinosa Espinosa Y en el río Reconoció Que cada vez Son más frecuentes Los incidentes De este tipo Cuando anteriormente Eran esporádicos Y solo un cuerpo Lo que habla De la difícil situación Que se vive En materia migratoria Bueno Desgraciadamente Otra vez Se toma conocimiento Por parte De la agencia De investigación criminal Y grupos De apoyo En las aguas Del río Bravo Fueron dos personas Ahogadas Por este Que fallecieron Por asfixia Por sumersión El sábado El domingo De otra persona Que se reporta Que es sacado De las aguas También fallece Por esa misma causa Se va a establecer El protocolo Verdad Verificar Tratar de verificar La identidad De estas personas Y correo traslado Para Para las entidades federativas Y los consulados Aledaños Posiblemente Sean migrantes De acuerdo A la circunstancia Geográfica Y la media filiación Posiblemente Sean personas Que Intentan cruzar Aquí al vecino país ¿Los cuerpos Estaban en estado De descomposición? Sí Algunos tienen ya cuerpo Por las condiciones Climatológicas Obviamente Que hay un aceleramiento De descomposición Entonces Estamos también Con ese dictamen O sea El crono tan agnóstico Para verificar Además de las causas De la muerte El tiempo de fallecimiento Una cifra ya preocupante Es una cifra ya preocupante Este Como te digo Ya es común Ver fallecimientos Este En plural Antenamente En singular Se veía uno Y ahorita Estamos viendo Situaciones masivas De fallecimientos Con imágenes De Juan José Gutiérrez E información De Armando Valdés Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Y Santiago De Jesús Espinosa Eguía Coordinador De agentes Del Ministerio Público También nos habla Sobre la investigación Que se realiza En torno Al fallecimiento De un menor De 10 años Que murió Ahogado En una alberca En una quinta En esta ciudad Elementos De la agencia De investigación Criminal Vienen conduciendo La indagatoria En torno A Fernando N El menor De 10 años De edad Que murió Ahogado El sábado Pasado En una alberca Dentro de una quinta Ubicada En la colonia Delicias Aunque la carpeta Se mantiene abierta Las primeras indagatorias Revelan que el pequeño Fallecido al parecer Vivía en ese domicilio Adelantó el coordinador De agentes Del Ministerio Público Santiago De Jesús Espinosa Eguía Reconoció que Mientras se define Si hay algún delito O no También se dio parte De los hechos A la Procuraduría De los niños Niñas Y la familia Para que realice Las diligencias Que a dicha dependencia Corresponden Se toma el reporte Por parte de la agencia De investigación criminal ¿Verdad? Sí Y toma Ayer toma El lugar Del evento Este Es un fallecimiento De un menor de 10 años Este Quien se divertía En este Un lugar de recreo La causa de fallecimiento Es sacrificio Por sumersión Al parecer Se presume Que de acuerdo Al cuadro Que se verifica Se inspecciona Una cuestión accidental Sin embargo Estamos todavía Con la Con la Con el desahogo De entrevistas ¿Verdad? Del entorno Ahí en el lugar De acontecer A esta desgracia Se puede decir ¿Ahí vivía el menor O andaban en un evento? Al parecer que sí Ahí vivía Entonces Como te digo Se van a tomar Entrevistas Y sobre esas entrevistas Pues ya se va a terminar La condición En este caso No hay una conducta Penal Bueno La persona El menor Es una persona Un menor de 10 años Si vivía en ese lugar Pues obviamente Yo creo que tenía Conocimiento De los riesgos ¿Verdad? Este Negligencia Pues es lo que vamos A tratar de verificar De acuerdo a la inspección Entrevistas Y pues que más Que la afectación Directa de los padres Si son los dueños Del domicilio O lugar Donde se recreaba Esta persona Entonces vamos a tomar En cuenta Todo ese tipo De situaciones ¿Se le da aviso A pronis? Como el hecho Ya está consumado Pues lo que Lo que valoramos Nosotros es el cuadro ¿Verdad? La escenografía En lugar Del hallazgo Y las entrevistas Que puedan resultar Y sobre eso Ya determinar No conocente Con imágenes De Juan José Gutiérrez E información De Armando Valdés Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Es como le presentamos Este primer bloque Informativo Nos vamos Al primer corte comercial Y al volver Regresamos Con información policíaca Estaciones de servicio De alta tecnología Dispensarios certeros Y confiables Gasolina de calidad Y al mejor precio Servicio rápido Y confiable Cargar en Pemex Trae muchos beneficios Para ti Tu auto Y tu cartera Nuestro personal Está capacitado Para brindarte Un servicio De primera Contamos con Nueve estaciones En piedras negras Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación De confianza Si super preciazos Quieres Venir a Percodebes Costilla Parazar A 84.99 El kilo Tu elites Aguja Norteña Costilla Cargada O Costilla Condri A 159 El kilo Cada uno Y Aguacate Gas A 59.99 El kilo Vigencia El primero De agosto Por eso No te preocupes Y ven a Merco Te llevamos el super Haz tu pedido Por mensaje De Whatsapp Al 811 077 0102 Tu Si tu Tu puedes formar parte de los comités municipales y distritales Para la elección del próximo año Donde se renovarán la gubernatura y las diputaciones locales Las y los covilenses comprometidos con nuestra democracia Le dan certeza y legalidad a los procesos electorales Te invitamos a participar Consulta la convocatoria en ieg.org.mx Y regístrate La democracia la hacemos todas y todos Instituto Electoral de Coahuila La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano Por ello la CNDH a través de la Recomendación General 43-2020 Exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones La implementación de políticas públicas contra la violencia de género Esta recomendación es resultado del diálogo con las víctimas Para crear una vida libre de violencia Autoridades activas, mujeres vivas Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo ¡Pura calidad de A20! ¡Pura calidad de A20! Frío de A20 ¡Pura calidad de A20! Las monedas de 20 pesos con distintos diseños Son válidas para realizar y recibir pagos Úsalas Banco de México ¡Pura calidad de A20! Mafioso Cocinero Puchona Mula Narcomenudista O celebridad No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo De todas formas te dañas Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra ¡Gol! Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del Club del Andojo a fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud Come como nosotras y ponte saludable ¡Pura vitamina! Son las 8 de la noche con 19 minutos Muchas gracias por seguir con nosotros Antes de continuar con más información policiaca Como le comentábamos hace un momento Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Mario Alvarado En este momento se ubica en la unidad deportiva Santiago Vega González Y desde ahí nos estará platicando Cómo está transcurriendo a partir de este lunes El Campeonato Nacional de Béisbol Infantil Ya le habíamos anticipado sobre esta ajusta Que se realizará durante varios días en nuestra ciudad Con la participación de pequeñitos de diferentes entidades del país En un momento nos enlazamos con él para que nos cuente Cómo está en esta tarde esta competición Que se realizará con obviamente la sede Piedras Negras Y los equipos visitantes en las diferentes selecciones de béisbol infantil Bueno en un momento más vamos a restablecer comunicación con él Y en tanto vamos a presentarle otra información policiaca Que tiene que ver con las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia Del Estado en torno a otro posible caso de acoso sexual en esta ciudad Elementos de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron a un sujeto Identificado como Juan N. Mismo que fue acusado por el delito de acoso sexual en la colonia Delicias Informó Santiago de Jesús Espinosa Guía Añadió que la semana pasada se realizaron las indagatorias Tras tomar conocimiento de los hechos Integrando los elementos de prueba y testimoniales a la carpeta de investigación Que ya fue presentada a un juzgado Confío en que dichas evidencias sean lo suficientemente sólidas en la audiencia de vinculación En donde el juez penal habrá de determinar si se le fija o no un periodo de prisión preventiva Sí, la Agencia de Investigación Criminal en el trabajo de esta semana próxima pasada Estuvo bien a cumplimentar una orden de prisión por acoso sexual de una persona Ahorita se está desarrollando la evidencia inicial Llevamos datos de pruebas pertinentes y soluciones para esperar la incursión acoso ¿Hasta el momento es una querella? Sí, me parece que es una querella Entonces sobre ese caso se saltó un monumento de seguridad Un monumento de factura y se está ventilando la evidencia inicial Con imágenes de Juan José Gutiérrez e información de Armando Valdés Para Super Channel 12, Armando López Capeticho Y en este momento sí vamos a la vía de comunicación Está listo Mario Alvarado con su reporte Muy buenas tardes Mario, ¿qué nos cuentas? Adelante Hola Siboney, buenas tardes No sé si me vayan a escuchar porque nos encontramos en la unidad deportiva Acá en el sector de la colonia, precisamente deportivo ¿Por qué estamos aquí Siboney? Porque está a punto de iniciar el campeonato nacional de béisbol aquí en Piedra Númeras Te voy a mostrar cómo se está viviendo en este momento Pues está en el campeonato Hay mucha gente, hay muchos niños Ya se encuentran las autoridades Hemos estado para California, Nuevo León, Guagua Tapia, la media, la gente Bueno, pues prácticamente de los principales y más importantes Estos tipos de la histórica Se encuentran concentrados en este momento En un momento más se estarán iniciando la ceremonia Y ya se hace imaginar la celebración Y la felicidad Y nuevamente de los papás Por acompañarnos en esta Pues ya vacaciones Acá en Piedra Negra En trinco, lunes, comida de todo Lo tomo para que los pequeñines Se la pasen de lo mejor en esta tarde Así que si usted no tiene plan para esta noche Acuda acá a la unidad deportiva Para que sea testigo de los encuentros Que se van a estar presentando En unos momentos más que bonitos Y en cuanto a la información Que se va generando en Piedras Negras Se informó que hace un par de horas Que en la carretera federal número 2 A pocos metros de llegar al aeropuerto de Piedras Negras Se incendió un trailer Que es de Eagle Pass Y bueno, este trailer se quemó Su carga, que era completamente puro cartón Puro cartón se quemó Y atrás de imaginar la llamarada Y obviamente pues en la movilización De los bomberos Tanto de la delegación venezolana Carranza Y de Piedras Negras De hecho, ciudades estatales Llegaron para tomar conocimiento Y la Guardia Nacional de Ubicción No hubo lesionados Pero los daños fueron prácticamente totales En este estudio Que fue controlado por el departamento De Piedras Negras Así es, así se puede apreciar Mario Y sin duda que pueden disfrutar Todos los participantes De este torneo De este torneo nacional De Béisbol Infantil Enhorabuena a cada uno de los participantes Bienvenidos a los que vienen De otras entidades Y aunque suene trillado Que gane el mejor Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué pare? Ocho de la noche con 24 minutos Y avanzamos con la información La siguiente no es tan alentadora Y es que finalmente Una pequeñita que sufrió quemaduras De segundo grado En el municipio de Villa Unión Fue trasladada a Galveston Ella recibirá atención médica La asociación China Que estuvo al pendiente La semana pasada Del caso de una niña De un año de edad Con quemaduras de segundo grado En su cuerpecito Al caerle agua hirviendo Y están tranquilos Porque se logró enviar A la pequeña A Galveston, Texas En donde se tiene El mejor hospital de quemados Arnoldo Guajardo Representante De la asociación China Dijo que desde la semana pasada Se les notificó Del centro de salud De Allende Del caso de una niña Del municipio de Villa Unión Con quemaduras Al caerle agua hirviendo En su cuerpecito Pero no pudieron hacer nada Porque los padres Optaron por llevarla Al hospital del niño A Saltillo Sin embargo Dijo que finalmente Los padres de la menor Optaron por recibir El apoyo de los China Y fue el mismo domingo Cuando se hizo el traslado De Saltillo a Monterrey Y de ahí a Laredo Para finalmente Llevarla a Galveston En donde ya recibe Atención desde la tarde Del pasado domingo Miércoles 27 De 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 Julio De la semana pasada Nos hablaron Del centro de salud De Allende Coahuila Informándonos Que había una niña De un año Que había sufrido Quemaduras Por Agua caliente La niña Es del municipio De Villa Unión Nosotros inmediatamente Nos pusimos A la orden Lo que es la asociación De los China Para atenderla Y si era necesario Trasladarla A lo que viene siendo Galveston Pero Posteriormente A eso El día siguiente Nos informan Que la niña La habían trasladado Al hospital del niño En Saltillo Coahuila Del cual Pues nosotros Hablamos Con nuestros Nobles hermanos De Saltillo De Monterrey De Nuevo Laredo Para que se siguieran Contactando Con la mamá De esta niña Y decirle Que era prioridad Mejor trasladarla A Galveston Porque allá Se le iba a dar Una mejor atención Debido a que se encuentra Pues uno de los mejores Hospitales En cuanto a quemaduras Posteriormente A esto Pues la mamá Estuvo de acuerdo Se hizo el protocolo Para el traslado De la niña Se iba a enviar Por medio De esta frontera De piedras negras Pero Ya teníamos Todo preparado Con lo que viene siendo El apoyo De la Cruz Roja Para trasladarla Por Igle Paz Y a Galveston Pero viendo La distancia Y los costos Se optó Porque se trasladara De Monterrey Perdón De Saltillo A Monterrey Y de Monterrey A Laredo Y de Laredo A Galveston Y así fue Como se realizó El proceso Entonces el día De ayer Domingo Se hizo todo Se hizo todo el protocolo Y la niña Ya se encuentra Desde el día De ayer En la tarde En el hospital De Galveston Dándole Dándole Las atenciones Requeridas Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Pasamos a otra Información Se han incrementado Las llamadas En la línea De la vida Así lo aseguró La coordinadora Sonia Gabriela Sarkis La coordinadora De la línea De la vida 911 Sonia Sarkis Dijo que Durante el actual Periodo vacacional Se ha notado Un ligero incremento De llamadas A ese servicio En parte porque Son más las personas Que requieren apoyo Por una situación En particular Pero también Porque ya hay más gente Que conoce el servicio Indicó que El promedio de llamadas Es de 5 Y destacó que Inclusive Ya se han atendido Casos de empresas Que solicitan apoyo Para algunos De sus trabajadores Y de escuelas En donde se tiene Preocupación Por la salud mental De los estudiantes Las licenciadas Sarkis Se enloque En la mayor parte De los casos atendidos Están relacionados Con ayuda psiquiátrica Ya que las personas Recibieron cierto apoyo Pero no cuentan Con el recurso Para ser atendidos Por un especialista Ya que no se cuenta Con recursos económicos Indicó que En ese sentido Son canalizados Al área de salud mental Del hospital Cerro Charria En donde son atendidos Gratuitamente Por la doctora Encargada De esa especialidad Si la verdad Si la verdad Si hemos tenido Un incremento De llamadas Yo creo que Simplemente Con las noticias Nos damos cuenta De cómo ha ido Esto evolucionando Y también Etcétera Pero si seguimos Con el mismo rango Por así decirlo Las siguientes prestaciones Sueldo base Más bono de producción Bono de despensa También fondo de ahorro Transporte gratis Área climatizada Y reconocimiento Por antigüedad Y un excelente Ambiente laboral Acuda con su papelería Requerida A avenida De las industrias 605 Colonia Rancho Josefina En el sector Aeropuerto Somos tu mejor opción De trabajo Y con esto Nos vamos A la siguiente pausa Regresamos con más Una gota de ayuda Concima Será la diferencia Para una vida A la hora de pagar Tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Una gota de ayuda Para una asociación Lo que dones Y agradeces Una gran aportación Para becas Para gente vulnerable Y todos juntos Apoyan su educación Una gota de ayuda Concima Será la diferencia Para una vida Una gota de ayuda Concima Arranquen El juego Todo lo que quieran Pura calidad De San Juan Y también tenemos Sazonadores El mimbre Para que los sazones Bien matón En el mirador Pura calidad Centro de atención En tratamientos y medicamentos Días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas En 27 minutos Las 9 Y avanzamos Con más noticias De acuerdo Al secretario De economía En Coahuila Claudio Obrez Garza Señaló Que en un lapso De 10 meses Quedaría lista La remodelación Del puente Internacional Número 2 Aunque quizás El trámite Que pudiera tardar Más sea el relativo A la construcción De los pilotes Sobre el río Bravo Debido a que se trata De un permiso Internacional La obra de ampliación Del puente Internacional 2 Deberá durar Cerca de 10 meses Así lo consideró El secretario De economía En Coahuila Claudio Mario Obrez Garza Quien añadió Que al menos Así se estima Lo referente A los trabajos Del lado mexicano Donde se realizará Una obra Bastante ambiciosa Y compleja Detalló que Para que la gente Se dé una idea De cuánto va a crecer El puerto fronterizo Tan solo En lo que concierne A la superficie Del puente Se tendrán Cuatro carriles De vehículos ligeros Y dos para vehículos De carga Ello Añadió Claudio Obrez Sin tomar en cuenta Las modernizaciones Que se tendrán En la infraestructura Aduanera En ambos lados Y que en el caso Mexicano No se verán impactadas Por el plan De austeridad federal La etapa De la construcción De los pilotes Y del área En sí Sobre el lecho Del río Bravo Es un permiso Ahí sí Internacional Entre el departamento De estado De los Estados Unidos Y la Cancillería mexicana Que podría dilatar Un poquito más El tiempo Además de Empatar Los dos proyectos El que realizarán En el lado americano Que va un poco más tardado Y el que se va a hacer De toda la modernización De las instalaciones Como las conocemos Actualmente Del puente internacional Número dos Para darle una idea A la sociedad Ahorita Para cruzar De piedras negras Y golpaz Hay dos carriles Para automóviles Y uno para carga Se va a transformar Donde va a crecer A que existan Cuatro carriles De vehículos ligeros Dos carriles De vehículos De carga Pesada Entre ellos Uno certificado Y uno normal Entonces crecen Más del doble Las instalaciones portuarias Todas serán De concreto hidráulico Tendrán Nuevos Edificios de la exportación De las importaciones De fibra óptica Y de todo lo que En edificios centrales Conocemos Actualmente Pegado Al edificio Donde se cobra El peaje Para cruzar Hacia Y golpaz Ahí el edificio central Que conocemos Que parece un redondel O tipo sombrilla Se va a demoler todo Tendrán nuevas instalaciones Tanto migración Como aduanas Y entre muchas otras cosas El proyecto De la modernización Del lado mexicano Sin poder comprometerme yo Por el lado americano Y sobre el lecho Del río Podríamos estar hablando De que podría Durar aproximadamente 10 meses Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Y hablando de obras En el caso De Piedras Negras Comenzaron Algunos trabajos De pavimentación En calles Como Mutualista Chihuahua Y también Santo Tomás Atendiendo una petición De habitantes De las colonias Buenavista E Infonavit La presidenta municipal De Piedras Negras Dio el banderazo De arranque A la obra De pavimentación De las calles Mutualistas Chihuahua Y Santo Tomás Norma Lucil Treviño Galindo Resaltó que son calles Que tenían entre 20 y 30 años De antigüedad Por lo que El deterioro De la cinta asfáltica Era evidente De ahí que los vecinos Se acercaran A solicitarle La realización De dicho proyecto Detalló que se invertirán 2 millones 216 mil pesos Y forma parte De varias pavimentaciones Que se han llevado A diversos sectores Como gobernadores Nueva Americana Hacienda La Laja Ejido Centinela Entre otras Con el respaldo De nuestro gobernador Del Estado Y del Cabildo En lo que va De este año Hemos destinado Recursos económicos Para atender Las necesidades De las colonias De Piedras Negras Estamos invirtiendo En un programa De pavimentación Que ya ha beneficiado A varias colonias De la ciudad Como gobernadores Nueva Americana Bordo de la defensa Bordo de la defensa Sur Hacienda La Laja Fraccionamiento Año 2000 Y Ejido Centinela Debido al notorio Desgaste Que presentan Las calles Mutualistas Chihuahua Y Santo Tomás Arrancamos esta mañana Los trabajos De recarpeteo A través de la dirección De planeación Urbanismo Y obras públicas A cargo Del ingeniero Alfredo Lucer Con una inversión Cercana A los 2 millones 216 mil pesos Nos comprometimos En campaña Y lo estamos cumpliendo Las obras Y los servicios De calidad Deben impactar Directamente A nuestras familias En sus hogares Y en su día a día Tras pedir comprensión A los vecinos Y automovilistas Por las molestias Que esta obra Conllevará Alfredo Antonio Lucero Montemayor Director de planeación Urbanismo Y obras públicas Dijo que en 60 días Estará concluida Como podrán ustedes ver Y no me van a dejar mentir Los habitantes de aquí De lo que es La Buena Vista Sur Tiene más de 30 años Esta calle Sin ser intervenida Se ha hecho Pues reparaciones De parches Y demás Pero nunca se hizo Una reparación Como la que es La que va a hacer usted En esta administración Y son alrededor De 6 mil 336 metros Cuadrados De lo que se va a intervenir De la carpeta De toda la carpeta Que se tiene Se va a estar retirando Y vamos a estar Levantando alrededor De 12 brocales De cimas En conjunto Con las válvulas Y también Vamos a poner Sanitación En esta calle Que hemos tenido Algunos índices De choques Vamos a poner Otros dos altos Para que sea Uno sí Uno no Adriana Tenorio Poblano A nombre de los vecinos De las colonias beneficiadas Reconoció que Después de tantos años Y administraciones Por fin alguien Como la alcaldesa Norma Treviño Atienda sus demandas Es de gran ayuda En usted Que venga a realizar Estas obras Beneficiadas Todos los vecinos Y vecinas Muchas gracias Por siempre Por pensar en nosotros Y acudir al llamado Cuando hay alguna necesidad Y esperemos Que siempre sea así Que atiendan A toda la gente Que acude al llamado Igual a Memo Memo Ruiz Que también está Al pendiente De todos los llamados De toda la comunidad Con imágenes de Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Y por otro lado El Issste También atendió Un problema Muy añejo En el sector El Issste Desde hace varias semanas Cuadrillas del Sistema Municipal De Agua y Saneamiento Han venido realizando La reparación De un problema De drenaje En la colonia Issste Donde se sustituyeron Dos tramos Importantes De tubería Guillermo Ruiz Guerra Gerente del organismo Detalló que Los trabajos Iniciaron En primera instancia En la calle Arteaga Para posteriormente Hacer lo propio En la calle Torreón Pero sin dejar Incomunicados A los vecinos Desacó que Al igual que otras líneas Con mucha antigüedad Estas tenían Cerca de 60 años Y Al presentarse La fuga De aguas residuales Fue erosionando El subsuelo Pero hasta que No brotó La superficie Se supo del daño Estableció que Debido a la complejidad Que representan Ese tipo de obras Tanto por el daño Como por el riesgo A los trabajadores El trabajo Que se hace Es muy detallado Con el cuidado Para que perduren Por muchos años Empezamos primeramente Aquí en el Issste En la primera parte En la primera etapa En la calle Arteaga Y hasta no terminarla Nos pasamos A esta otra parte Que es la calle Torreón En donde Pues bueno Vemos Hemos estado viendo A lo largo De varios días Y semanas Un derrame De aguas negras A la altura De la Carranza Que viene por toda La parte Del charco Hasta La zona Aproximadamente Donde lo estábamos Percibiendo No queríamos abrir Porque son temas Muy complejos En el momento de abrir Te das cuenta Pues de que La tubería Son colonias De hace 60 años Colectores Que se introdujeron Estas Colectores Que al momento De abrir la zanja Pues te das cuenta Que no hay nada Que es este Pues tubería Completamente Que tenemos que Introducir De 8 pulgadas Para poder Completar este tramo Alcantarilla Alcantarilla Son 50 metros De reposición Que se está llevando A cabo el día de hoy Y bueno Pues también tuvimos En la misma Colonia Issste Que no podíamos Estar con las dos A la par ¿Por qué? Porque íbamos a dejar Incomunicado A la colonia Issste Y teníamos que dejar Una realidad Transitada Para poder terminar Con estas dos obras Son obras Que son aproximadamente De una semana Para su Inicio a su fin Es Pues simplemente Llevar a cabo La zanja Producir la tubería De 8 pulgadas Llevar la etapa Del acostillamiento La compactación Y una vez Que se venga El relleno Sin embargo Durante El transcurso De los trabajos Nos damos cuenta Que al momento Que la buscadora Abre Pues ocasionan Derrumbes Con las mismas Cavernas Que se concentran En la parte De abajo De estos terrenos Que son obras Muy complicadas Y que tenemos Que hacerlas Con todas las medidas Precautorias Para que el mismo Personal de Simas Pues se resguarde Para poder hacer Obras de calidad Obras bien hechas Y por eso La paciencia Que le pedimos A los mismos vecinos Que nos tengan Para poder terminarla Con imágenes De Juan José Gutiérrez Y edición De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Armando López Capetillo La presidenta municipal Norma Treviño Hace una invitación A los habitantes Del sector Los Espejos Y es que este martes Se realizará El programa Mi Canasta Básica Como cada 15 días Este martes Se realizará La brigada De puertas abiertas En tu colonia Así como el programa Mi Canasta Básica Teniendo como escenario La colonia Los Espejos De acuerdo a la presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Invitó a los residentes De seis sectores aledaños A acudir Desde las 6 de la tarde A la plaza De esa colonia Ubicada en la calle Rubí Esquina con Espejos Para aprovechar Los diferentes servicios Que se ofrecen Entre ellos están Añadió La asistencia De todas las dependencias Del municipio Que Mediante audiencias Atienden cualquier trámite Queja o necesidad Que pudiera presentar La ciudadanía Pero sobre todo Darle una rápida solución O respuesta Treviño Galindo Añadió que están Los productos De primera necesidad A bajo costo Que se ofrecen En Mi Canasta Básica Cuyos precios Pueden ser todavía Más accesibles Gracias a la recolección De botellas de plástico Y llantas usadas Sí, definitivamente Para que se beneficie Están haciendo ahí Todos sus recibos Y todos sus pagos Para que sean justos Y que tengan una manera Más factible De pagar Con imágenes de Juan José Gutiérrez Y edición de Salvador Hernández Y con esta información que le presentamos Nos vamos a la última pausa Regresamos con la parte final CUTEM CUTEM Nuestras dermoconsejeras Te atenderán con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete Ayúdanos a cuidar el agua Porque es de todos Dile a tus papás Que se bañen Rápido, 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 rápido También Que cierren la llave Mientras lavan los trastes Y que usen la lavadora Con cargas completas El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Si super preciazos quieres Venir a Merco debes Producto Lácteo Forti Plus De un litro a 13.50 Serial Confrance Nestlé De 500 gramos a 34.99 Higiénico Premier De 225 hojas con 6 a 19.99 Y detergente en polvo foca De un kilo a 28.99 Víjense el primero de agosto Por eso No te preocupes Y ven a Merco Te llevamos el súper Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp Al 811-077-0102 El Kickapoo Lucky Eagle Casino Está celebrando el resto del verano Con nuestro concurso Cruising with Cash De 150.000 dólares En efectivo y premios Pasa tu tarjeta de jugador En cualquier kiosco Para tu oportunidad de ganar Grandes premios de dinero Y una nueva 2022 Dodge Charger Hillcats Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una maravillosa experiencia En Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel En Autos del Norte Tenemos una gran variedad De autos nuevos y seminuevos Ven y conoce la totalmente nueva Jeep Grand Cherokee Esta nueva generación Ofrece tres filas De excepcionales asientos Con una cabina diseñada Para vivir viajes únicos Y extraordinarios Vive cada aventura al máximo Gracias al confort de sus interiores Mientras que la potencia Y el desempeño Te llevan a lugares inesperados Con sus capacidades Todo terreno Estamos ubicados en Hidalgo Número 100 Norte Colonia Centro O llámanos al 8778 2-0-0-0-0-0-1 Y descubre por qué somos tu mejor opción Autos del Norte Pasión que te mueve Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones que puedes tomar Sin pensar mucho en el resultado Pero en algunas Debes de elegir lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor representante legal Te proveeremos de todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca te falte nada De eso nos encargamos González y Asociados Estamos en la recta final De la información Y hubo muy buena respuesta En el programa de becas Que ofrecerá el municipio Se registraron cerca de Cinco mil estudiantes Y ellos están en espera De que se defina Quien podrá recibir este apoyo Finalmente Un total de cuatro mil Ochocientos cincuenta y seis estudiantes De los tres niveles educativos Fueron los que se registraron Formalmente al programa De becas escolares Con todo dos mil veintidós Confirmó la directora De desarrollo social Incluyente del municipio Jessica Velásquez Castellanos Añadió que los registros Cerraron el pasado viernes Veintinueve de julio Y ya se inició Con el análisis De todos y cada uno De los expedientes Incluso De ser necesario Llamando al padre O tutor Para aclarar algún detalle Reconoció Que es una cantidad Importante De solicitantes Y la revisión Por parte del comité Evaluador Será exhaustiva Para hacer lo más justos Posibles Con las becas Que confirmó Se estarán publicando Los resultados Este viernes Cinco de agosto La funcionaria municipal También confirmó Que a partir del lunes Ocho Y hasta el jueves Once de agosto Se estará haciendo Entrega de todas Y cada una de las becas Aunque falta Por definir todavía Cuántos serán Los alumnos beneficiados Si se cerraron Con cuatro mil Ochocientos cincuenta y seis Registros Candidatos A estas becas escolares Con todo dos mil veintidós En el cual Bueno ya Ya tuvimos La primera reunión Con el comité Evaluador Ya se está trabajando En ello ¿Verdad? Y obviamente pues Revisando expedientes Que todo esté completo Y para cualquier duda Vamos a estar llamando Directamente a los padres De familia O tutores Que entregaron La papelería Para darle seguimiento Oportuno a todos Y cada uno De los casos Pero sí Se cerró con esta cantidad Y bueno pues Estamos también ya listos Para hacer la presentación De los seleccionados Este viernes Si Dios quiere Ahí en las cuentas oficiales Tanto de la presidencia De la misma presidenta municipal Y en la misma presidencia municipal En las puertas Y centros comunitarios De las mismas Para estar presentando Estos listados De quienes son seleccionados Y estar entregando Mismas becas El próximo lunes Ya si Dios quiere Este 8 de agosto Se van a llevar a cabo La entrega De lunes a jueves De todas y cada una De las becas De los niños y niños Que quedaron seleccionados Con imágenes de Juan José Gutiérrez Y edición de Salvador Hernández Para Super Channel 12 Armando López Capeticho El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís Encabezó La segunda etapa Del programa Mejora Coahuila Este lunes 1 de agosto Se arrancó La segunda etapa De Mejora Coahuila Donde la inversión Será de 230 millones De pesos Para toda la entidad Y esto permitirá Fortalecer El apoyo A las familias Coahuilenses En su casa Así como La seguridad económica Educación Colonia Inclusión Campo Salud Y medio ambiente El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Destacó Que se han invertido Más de mil millones En todo el estado Al dar el inicio formal De la segunda etapa De Mejora Coahuila Que sigue avanzando Con propuestas Y soluciones Para nuestra gente Como ejemplo de ello Se dio inicio A obras sociales De la carpeta asfáltica En Rincón La Merced En el municipio de Torreón Con una inversión De un millón Quinientos sesenta y nueve mil pesos Lo que más nos importa Es cuando ustedes Palpan sus beneficios Como el bacheo Y los que tienen que ver Con el mejoramiento De las casas Mi reconocimiento A ustedes Así lo expresó Reconoció La colaboración De los alcaldes De los 38 municipios De Coahuila Y poder resolver Las demandas Más añejas De la población En cada rincón De la entidad Y con esta información Nos vamos a ir A presentarles Los detalles Del pronóstico Del clima Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Cuando faltan seis minutos Para las nueve Les decimos Cómo estará En lo que falta De este lunes Uno de agosto Esperamos temperatura mínima De 26 grados centígrados Estará despejado El viento Con velocidades De hasta 40 kilómetros Por hora Mientras que este martes Tendremos una temperatura También calurosa Muy propia De la temporada De canícula Máxima en 39 La mínima será De 26 Seguirá soleado Sin probabilidades De lluvias Así continuará Para el miércoles Jueves Viernes Y sábado Temperaturas Que estarán Oscilando Entre 37 A 41 grados Centígrados Las máximas Y las mínimas Entre 26 Y 27 Por la noche Como le repetimos Al momento Seguimos Sin probabilidades De lluvias Es como estará El pronóstico Del clima Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Finalizamos Esta emisión Nocturna De Telezócalo Muchas gracias Por habernos Acompañado Ya mañana Estará con ustedes Héctor Sergio Barbosa Ruiz Y recuerden Que hay más noticias En la siguiente emisión De las 6 de la mañana Con nuestra compañera Paloma Vega Que pasen una Excelente noche Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Gracias por ver el video